Música Son las dos de la mañana y todavía te escribo Mi mente te extraña, recuerdo contigo Cuando me llamabas, todos los domingos Y sabiendo que te amaba, jugabas conmigo No era tan difícil explicar las cosas Dice que querías oro, cuando buscabas rosas No me importa si lloro, ya tengo todo en contra Por ti la cuenta borro, y empezamos otra Y dime, que te parece si empacamos las maletas Y pa' vivir, buscamos otro planeta De paso al fin, llegar a la discoteca Y armar así, una peli completa Donde yo sea tu príncipe y tu mi cenicienta Donde me desperte junto a ti, después de una siesta Donde lo de ser feliz, no tenga receta Y cada cicatriz, tenga su historieta Esto del amor, no tiene misterio Y hasta me resulta fácil, si me lo tomo en serio Gracias a los que siguen, y a los que se fueron Y salud, por los que por el quince me conocieron He cambiado tanto, que ni me conozco A veces hasta pienso, que me he vuelto loco De noche por mis sueños, en conciertos toco Pero se me pasa, pues duermo muy poco Quisiera que esos sueños, se hicieran más largos A veces siento bien, de recibir alargos De gente que se sube, con las cosas que hago De letras son mis nubes, y de voces mis labios A veces me pregunto por qué nuestro amor no anda Si lo damos todo, quedamos de nada Te pienso todos los días en mi cama Te consulto acostado en mi almohada A veces te pienso, y tú no me hablas Porque cada vez que tú me hablas, tú me bailas Hay algo en mí que me hace falta Tener tu amor todo el día, y no me falta nada ¿Qué te parece? Siempre acamo' la maleta Y pa' vivir, buscamos otro planeta Paso al fin, llegar a la discoteca Y armar así, una peli completa Donde yo siento un príncipe y tú mi cenicienta Donde me despierto junto a ti, después de una siesta Donde lo de ser feliz, no tenga receta Y cada cicatriz, tenga su historieta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.